Hola que tal amigos, acá Juguete Culto con otra nueva revisión de otra figura de Transformer. Hoy revisaremos al Transformer de Transformer Collection número 5, el Autobot Smooth Screen. Vamos a pasar viendo la caja de esta figura, esta Transformer Collection número 5, esta Smooth Screen en su modo de robot, acá tenemos también una ilustración, parte posterior el contenido de la figura, sus accesorios, las láminas que vienen como es el libro Booklet, algunas otras figuras, y por la parte de adentro tenemos acá Transformer Collection, tenemos una ilustración de Transformers, aquí tenemos Autobot, Transformer World Card número 5, lo que tenemos, todo está en japonés, Transformer TV Show Episodios, algunos episodios de la serie, acá también otros episodios de la serie, aquí tenemos algunos juguetes, acá tenemos algunos Minibot, Autobot, Omega Supreme, Jetfire, Topspin, Twin Twist, Ironhide, Weir, Roadbusters y Gears. Aquí tenemos un póster de los Dinobots peleando con Devastator. Aquí tenemos más Autobot, Ironhide, Cosmos, Warpath, Checklist, acá tenemos a unos Insecticons, acá está Kickback, este es un modo robot, juguete, ahí está, qué bonita caja, número 40, Encore, Kickback, aquí tenemos a Smart Screen, Car Mode y Road Mode, miren una foto de sus apariciones en la serie, acá su modo vehículo, modo auto, sus accesorios, y también la foto de lo que era la Encore número 45, y acá está la figura, el Autobot Small Screen, con sus accesorios, en su blister de Transformer Collection número 5, vamos a pasar ahora a revisar a la figura, bien amigos, acá tenemos la figura ya fuera de su caja, con sus stickers aplicados, ahí tenemos a Small Screen, Cortina de Humo, una muy bella figura, puedo ver acá, su ochenta de goma, esto es Metal Diecast, Metal, Metal, es una figura casi completamente de metal, aquí tenemos su luces, detalle, stickers, stickers, su sillo de calor, esto es Nissan Fairlady, este es un Autobot, ahí estaría que es, Smog Screen, Smog Screen, nos junto acá con Silver Streak o Blue Streak y Probe, son los tres que tienen el mismo diseño del mismo molde, ahí está junto con su compañero de molde para apreciar que son casi casi, como un poquito cada parte de las ventanas, pero lo que es molde, transformaciones casi 99% iguales, esta figura viene con su set de stickers que ya están aplicados, su tarjeta Encore, ahí está, Smog Screen, 945, ahí está su tarjeta, y su manual de transformación, con los pasos para transformarlo en modo robot. robot. Bien, incluye también tres misiles, usa dos y uno de repuesto, viene con su arma totalmente cromada, es una muy bella arma, toda cromada, y su lanzamisiles que, como esta es una versión Takara, dispara. Bien, vamos a pasar a la transformación de la figura, entonces. Segura. Vamos a, primeramente, estirar para separar. Vamos a doblar esta parte, que van a ser las piernas, vamos a abrir, vamos a sacar las manos que están en unos pivotitos ahí, afirmadas, hacia afuera. Vamos a separar esta parte, hacia arriba, para que nos permita, girar la cintura. Y luego vamos a fijar, nuevamente, esta parte de la cintura. Vamos a bajar toda esta parte, que nos permite sacar la cabeza de la figura. Y ahora, solamente nos queda fijar lo que son los brazos de Smokescreen. Aquí tendríamos ya la figura casi transformada. Vamos a dejarla aquí, porque nos faltaría colocarle sus misiles. Aquí tienen unos pivotitos que van en esta parte de su cabeza. Ahí. Una especie de oídos. Ahí. Y su arma cromada. En su mano. Bien amigos, ya tenemos la figura de Smokescreen. En su modo robot. Vamos a ver, su arma totalmente cromada. Sus stickers aplicados. Una muy bella figura. La parte de detrás de la espalda, con un sucio de calor. La parte del espejo ahí, transparente. Totalmente diecast, casi 100%. Vamos a comprarlo acá con su hermano Blue Streak o Silver Streak. Aquí vamos a ver una gran diferencia, que esta es una edición Takara Collection. Esta es una edición de Asbro. Esta cara, sus misiles tienen incluso aquí el resultito para lanzar. Acá Asbro ya se los sacó. Su arma y misiles son totalmente cromados. Y Asbro son negros plásticos. No sé por qué hacen ese cambio. Pero ahí está. De todas maneras, este sigue siendo una hermosa figura también. Este es entonces Smokescreen con su hermano de molde Streak, Silver Streak o Blue Streak. Vamos a ver por el lado. Por el lado de atrás. Los moldes casi idénticos. Perfecto. Vamos a secar un poco la toma para que puedan ver ahí la cara de Smokescreen. Ahí está su cara. Con sus cachitos dorados. Sus ojos. La cara ploma. Son luces, también son stickers. Ahí estaría Smokescreen. De generación 1. Mira amigos, esta ha sido la revisión de esta figura. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejemos su like. Compartan, comenten. Suscríbanse a nuestro canal. Y nos estaremos viendo en otra nueva revisión de otra figura de Transformers. Este es Smokescreen. Yo soy Jorge Oculto. Y nos despedimos. ¡Gracias! ¡Gracias!